Hola gente, antes de empezar el video quería mostrarles esta estadística que tengo completamente desfavorable quería pedirles que me ayuden a revertirla poco a poco, es algo tan fácil como ir al botón de acá abajo y suscribirse al canal y ya me estarían ayudando un montón a dar vuelta estos números ahora si los dejo con el video qué tal a los 41 minutos del segundo tiempo la permisión en el segundo tiempo y apareció un juzgado terrible de veros ya para darle vuelta al arco a Chubito, bien paso el segundo tiempo lo hizo el colombiano, la clavo ese un gol terrible ¡Empata! ¡Empata! El medio, le lleva a Romero. Romero que insiste, juega. Levantó el centro. El cabezazo. Entró gol. ¡En Licha! ¡GOL! El delivio, el cierre y el gol. Independiente 1. Su vuelta para el Patrón del Clásico. Delicha López. Casi en la última maniobra del partido. Acá le faltó gente, pero entendiendo que hay jugada peligrosa, no la hay. Es una definición sensacional. ¡No los me despata! ¡Suscríbete al canal!